Música Tenemos los servicios ecosistémicos, que consiste en la gran diversidad de árboles nativos que estamos sembrando aquí en Munay para generar que la biodiversidad que de pronto en algún momento se había desplazado ya por el uso que se había dado del suelo para un factor más ganadero, regrese. Entonces la idea es que lleguen más animales, más especies nativas y que la fauna y la flora natural se mantenga y se sostenga aquí en Munay. Esa es la idea con este proyecto. Los beneficios serían pues que tendríamos más armonía con el medio ambiente. Otro de los beneficios es que al tener más cantidad de biodiversidad aquí, habrá más control natural porque sabemos que de todas maneras el medio ambiente tiene sus propios medios y mecanismos de acción, de protección. Entonces eso generaría más cuidado, más armonía y habría más equilibrio con la naturaleza. Van a aprender a vivir y a convivir y a saber que podemos producir cuidando la biodiversidad de nuestros lugares y de nuestras fincas o de las hábitas en las que estemos.